A usted se lo ve muy bien. No, por eso cuando sea viejo no lo atiendo más. Todavía no me sacó la vagina. Veo todo esto sin lentes todavía, y mi memoria tengo bastante. Está viejo, estoy viejo, re viejo. Los huesos todos, las manos, tengo que cortar ladrillos, las rodillas, gastar a la carretilla, millones de ladrillos. Lo vi nacer y lo vi morir. Cuando yo nací no había una sola casa. Lo primero que se hizo era el colegio. Cuando yo tenía 7, 8 años, le decía a mi madre que el colegio era mí, lo dieron para mí. Hola amigas y amigos de mi canal, espero que se encuentren muy bien. En este momento estoy en Epecuen, un pueblo fantasma que está ubicado a 537 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años este lugar solía ser visitado por turistas de todo el país. Se decía que el agua del lago tenía propiedades curativas. Por eso muchas personas se acercaban hasta este lugar, convirtiéndose así en la principal fuente de ingreso de los habitantes de este pueblo. Una gran defensa protegía a los pobladores del nivel irregular de la laguna de Epecuen. Pero hace 38 años un enorme caudal de agua derribó el terraplén y provocó una grave inundación en todo el pueblo. Gracias a que el agua se retiró podemos ver las ruinas que quedaron del pueblo. Ahora sí voy en búsqueda de Pablo, que es el único habitante que tiene este lugar. ¿Todo bien? ¿Qué tal Gastón? Para el luno. Pase. Viajé a varios kilómetros para verlo a usted. ¿Podemos charlarlo a Tito? Sí, puede ser. Me traje algunas cosas para comer. ¿Y no hay alguien a visitarlo? No, hoy no. No viene nadie. Ayer tampoco. Es raro que pase dos días. Bueno, ayer se aprovecharon a bañarse, que estaba lindo, caluroso. No, no vinieron por acá. Preguntarles por qué, digamos, después todo lo que pasó sigue viviendo acá, en Epecuen. Yo nací acá en el 30. Soy como el tango. Me cantaba mi caminero. Yo soy el 30. Yo cumplí 93 años en enero del 25. Y nacimos dos hermanos. Acá en una chacrita de acá mil metros. Dos, tres mujeres y seis varones. Y ahora nos reunimos el Día del Padre este año. Y quedamos dos nomás. Una hermana, la más chica, que vive en Roja. Y yo, que estoy en tercer lugar, tengo dos hermanas mayores. Una murió en San Vicente. Otra murió en Rojas. Las dos mayores que yo... Me quedé la más chica en Roja. ¿Te juntan seguido o cada tanto? No, no. Vino una que hacía diez años y no la veía. La más chica que está en Roja. Pero después fui a la casa de un hijo. Me sacó una foto con un Nova nuevo. Cuatro días. No me lo dejaron agarrar, me lo arrimaron en la silla. No me lo dejaron. No me lo dejaron. No me caigan. Así que no se termina el apellido igual. ¿Cuántos nietos tiene? Veinticinco nietos y ocho vi nietos. Ocho, nueve, nueve. Nació uno en agosto. O sea, el legado sigue. Son varios. ¿Y ninguno quiere venir a vivir acá? ¿Eh? ¿Ninguno quiere venir? No. Mi señora murió, cumplió 91 años. El 20 de junio hicieron una fiesta. Bailó un poco con la hija ahí. Lo hice una fiesta. Cumplió 91 y murió el 30 de junio. ¿De qué año? Nació en junio y murió en junio. El 30 de junio murió. 91 años. ¿Y esa vez? Tengo 10 hijos. 25 nietos. No, era una edad buena. Se puso, se descompensó, se puso nerviosa, quedó solo, era muy sociable y no se hallaba. Andaba bien, pero ya no quería vivir, ¿no? Porque era muy sociable. Veía gente yo conocida, cuando viste que al sordo nos la vean. Lo ven venido y le cambian. A usted se lo ve muy bien. No, por eso, cuando sea viejo no lo atiendo más. Pero todavía no me sacó la vagina. Veo todo esto sin lentes todavía y mi memoria tengo bastante. ¿Viste ahí? No, se le da, se le da. El viejo, lo que estoy viejo, re viejo. Los huesos todos, las manos. Tengo que cortar ladrillos, las rodillas gastadas en la carretera. Millones de ladrillos hechos. Para caminar y la cintura. El médico me dice que tengo una vidura seca, toda estorcida la columna. ¿Y sale a recorrer el pueblo o no? No, a mí no muy poco. Vivo todos los días a mi igleta a la laguna. ¿Te acuerdas? Llevaba algo para Levia, atendía a toda la gente allá adentro. Me sentaba la sombra, el reparo. En invierno, el solcito, el verano, la sombra. Estuve 28 años en la casilla con una vaca, acá, ayudándome. El pecuén me agarró con 10 hijos acá, 108 hectáreas de campo al lado del matadero. Fabricaba ladrillos, tambos, vendía leche a pecuén y ladrillos. Ya fundó mi padre en el año 18. Cuando él dejó, seguí yo, sin temor a equivocarme, el 60% de ladrillos. Fabricaba por el clan Nova. Tenía 180 hectáreas de campo, varias aguadas, sombras. Pero no me quedó para estar parado. Me lo llevó todo. ¿Todo se fue? Me inundó todo. Un tanque donde estaba la fábrica de los 36 mililitros de agua, un surgente. Salía el agua sola. No me quedó nada. Tres casas viejas de campo. Compré una casa en el pueblo, vendí todo lo que pude sacar. Y me quedé con 80 vacas para terminar de criar la familia. Le pedí ayuda al intendente para conseguir 50 hectáreas. La casilla tenía, rural y buena. Una camioneta Apache, doble cabina y un tractor Zomeca. Y de 28 años estuve en la casilla. ¿Cómo era el tiempo? ¿Y cómo era el día dentro de la casilla? A veces comía lo que cazaba, lo que agarraba. Así que tenía habilidad para cazar y para pescar. Había alguna era de la estación, la paraguaya. Había bagre, rey, carpa. Carpa no me gustaba, muy grande. Comía. Hacía tallarines con bagre. Comía. 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 Conía. Comía liebre. porque rompió la vía, cuando volvió, hizo toda la mudanza con el tren, después cuando pasó muy fuerte rompió un puente ahí, no corrió más el tren, quedó uno cuidando un catán güey, tenía una zorrita, iba a traer las cosas y bueno me traía mercadería, tuvo poco tiempo, cuando le iba a buscar la mercadería para él, me traía para mí, se la encargaba, iba a mi cicleta a buscarla, después sacaron las cosas y se fue, no había más tren, quedó abandonada la estación. ¿Qué recuerdos tiene muy vivos de la época de Pecuel, era lo que fue antes? Pecuel lo vi nacer y lo vi morir, cuando yo nací no había una sola casa, lo primero que se hizo fue el colegio, y cuando yo tenía 7, 8 años le decía a mi madre que el colegio era mío, lo hicieron para mí. Hicimos, los dos hermanos, hicimos, mi maestra era nativa de Azul, Juan Natuja Piro Santos, hasta 53 alumnos supo tener, y lo atendía ella sola. Me recuerdo que disfruté, hice el colegio, después me junté con un compañero de colegio, había un baile, había una pista de baile enfrente de la iglesia, no tenía techo, ni piso de tierra, lo regaban antes de bailar, pero tenía dos compañeros, digo, vamos a practicar baile, digo, hay un alemán, hay que inaugurar una pista de la tierrita, y decía miles y miles de aplausos, le tocaba el acordeón, y la bautizamos la tierrita, porque nos había, no sé por qué, nos da un pañuelo blanco, la viejo para ir al baile, y se ponía negro. No, de la tierra que había. Y eso que regaban, tanto bailar, se secaba y volaba. Esa porque bailaban mucho, ¿no? No tenía techo, nada, una silla esa de fierro que le daba la cerveza, a los clientes que gastaban mucho, le daba una mesa de fierro y una silla de fierro. Si llovía, se suspendía. Menos mal que teníamos una heladería, y enfrente nos refugiamos. Y era el mismo dueño, en la heladería, y en la coquetería, y nos íbamos. Paraba a llover, íbamos y seguimos al baile. ¿Qué otros comercios había en el pueblo? ¿Qué negocios? Era todo hotel, el que no era hotel, era hospedaje, y los residenciales que alquilaban, no había comida. Pero después... ¿Carnicerías? Eso sí, carnicerías. Primero no había carnicería, venía un camión, reparticó carne, después pusieron acá una carnicería muy buena, hasta nueve novillos por semana, carnicería muy buena. Y panadería tampoco no había, venían dos panaderos a repartir de carruel, después vino uno y puso una panadería. El pueblo valía 10 centavos el kilo, y acá lo cobraron 15. Cuando vinimos al pueblo, ni viejos ni carros, traíamos bastante, porque allá se valía 10. ¿Y le aumentaban el precio acá? Años, igual que la casa de foco, los rancheros de 10 centavos y la de 5. 30 años y cambió el precio, ahora se va ahí. Y ahora cambia todos los días el precio. Sí, el humo cambió la cosa. ¿Y cuántos habitantes había en esa época? ¿Cuánta gente vivía? 1500, nunca pasó de 1500. Todos trabajaban ahí. Había chacritas así, entre todos los hoteles, los que trabajaban vivían en quintas, y con eso criaban a una albahaca, un mamillancho, gallina, una oveja, y con eso, trabajaban cuatro meses, y aguantaban hasta el otro año, cuando tenían, porque hasta la una te da dos minerales, te das en el verano una sal gruesa y amarga, no es imposible comerla, y después en el invierno te das un pato de sodio, blanco, entre esos años ya ahora producía mucho, te han sacado mucho afuera, eso valía más caro, eso no llevaba rigo, para hacer platos, los materiales para los milios, yo era ahí en Doza, y la sala llevaba, del Ben Hermano, no sé qué productos vendía, del Ben Hermano, era dueño de la fábrica de jabón federal, todos los vagones decían, del Ben Hermano, nunca averigüen, para qué usaban, el Zaragoza se inundó en 18, y le llegó acá luego, hasta donde está el barrio Obrero, ahí está, estaba mi padre acá, en esa época, y vino de la barria el agua, y después volvió a venir, yo cuando tenía 5 años, vine a un arquitecto hacia la iglesia, y lo miraba, lo miraba, porque tenía un brazo solo, y un día le pregunté, tenía 5 años, y una bala, la guerra me sacó, en 14, y después mi padre le dijo, había una playa blanca, salí, y acabó agua el 18, y antes de 100 años, y me quedó, y volvió, y mucho antes de los, digo 100 años, volvió antes de los 80, y el Carruano se inundó, porque le hizo otra la plena, acá no hizo una defensa, y era única, trabajaron cuatro años, y después peor, después reventó de golpe, claro, y a qué altura llegó el agua, a cuántos metros llegó el agua, ahí donde está el tanque, que se le rompió, y tenía 12 metros, y llegó casi, un cachito arriba, le rompió, acá a la orilla, pero al medio, tuvo 23 metros, 23 metros, según los bomberos, que lo midieron, y nunca tuvo más de 4, 3, 4 metros, claro, son 25, todas las lagunas, parejitas, no tiene, pozo, todo, en vez del piso, de tierra, o barro, o arena, pisos, de plancha, sala, abajo, todo, y las personas que vivían acá, ¿alguno lo visita? ¿lo viene a visitar? Sí, vienen, tienen, quedan algunos viejos todavía, nacimos compañeros de colegio, me vine acá, estuve 18 años, criaba vacas, después bajo el agua, compré chivos, y los criaban en las ruinas, y ya venía pastito, y había, de acá al pueblo, había 3 islas, una en Matadero, y otra en Matadero, y hasta cerca de Caruay, tenía un bote, mi sobrino me dio una goma, tenía gomería, me dio una goma de tratorla, mezclada, le hicimos acoplado, y tenía toda la paciencia, pues, me hizo tranquilidad, terminaba, pasaba una isla, pasaba la otra, las ovejas, cargaba 4 o 5 ovejas en el bote, la acoplaba otras 4 o 5, la desmañaba, y volvía a hacer su viaje, y ahí me fue mejor, pero acá, no, no, lo primero que venían, se encajaba, venían a mirar, la ruina, eso, no había nadie, no estaba alambrado, no cobraban tampoco, estaban, en el carrué, se bañaban, se bajaban el terrapal, se bañaban, yo digo, ya van a venir, porque en 18, se vino y llenó, se inundó, y vino el agua, en la barría, también, y las dos veces vino de allá, sabía el camino, todo, y estaba mi padre, me contaba, y acá el barrio, llegó hasta donde está, el barrio Obrero, y después yo me hice, más grande, pregunté en su matador, sí, acá nos bañamos, decía, y ahora, el terrapalén, no lo reventó, el nuestro, acá lo reventó, estábamos, medio, más alto, claro, y eso es porque estaba mal hecho, el terrapalén? No, falló el cimiento, porque, el cimiento, era unas piedras grandes, así, que traían, tandil, y la ponían, un alambre, tejido, grueso, y todo, era cimiento, y después tenía, casi, seis metros de tierra, todo, y, y como la, se hubieran puesto, nada, o algo, pero, a los cuatro años, comió, tejido, y, se desparramó la piedra, estaba justo al medio, y, no había bajado un poco, el agua, el 18, se inundó, y el 36, ya estaba normal, y, esta, tardó mucho, no sé, si entró más agua, pero tardó más, claro, bajo el agua, estuvo, cuantos años esto, 30 años, no se veía, cuando bajó, bajó todo así, roto, y no, no era rancha, viste, las paredes, que era, volteó todo, no quedó, no quedó, una casa habitable, si, la sal, fue comida, no era, fierro, lo primero que comía, el fierro, pero, si vea, debe haber, nylon, es el producto, ahí, que había embolsado las piedras, el cimiento, no lo rompe, claro, pero, y, y, ¿qué se imagina, para, para el futuro, de Pecuén? Y que, yo, andaba con las vacas, y hablaba solo, así en bicicleta, y yo, que, recuerdo, la fama que tenía, de curativa, que era real, que iba a volver, y nunca dejó de bañarse la gente, siempre viene, no, y volvió, la gente no, cuando pudo, se bañó, me cayó, y venía gente, pero, acá, tenían todo, la comodidad, cerquita del agua, muchos europeos venían, claro, había cuatro, hoteles judíos, para ellos, nomás, hoteles judíos, sí, pero, se fueron mucho, antes, de hace, en 40, se fueron, para unos bañarios, que hay en La Pampa, una laguna salada, pero, no, sal comestible, no es como esta, claro, se fueron, para, se fueron, antes del desastre, no quedó, lo vendieron, no quedó, un hotel solo, había quedado, el Edén, de cuatro hoteles, para judíos, que, eran, para ellos, nomás, idioma, ahí, hablaban, y la comida, todo, todo, después, venían muchos, los europeos, también, a bañarse, un año, lo bautizaron, más, de Plata Chica, había, seis mil campos, y, eran, veintisiete, cuatro meses, veintisiete mil, tenían, dos campos, con toda la comodidad, uno, la angelita, y otro, la del matadero, parrillas, lluvos, preguerías, negocios, pero, para dormir, tenían que estar, la carpa, la carpa, o camiones, dormían, el colectivo, dormían, todo, el vehículo, en todo momento, ese año, veintisiete mil personas, cuatro meses, ya. Usted, es el, el, único habitante, desde hace mucho tiempo, solo. Estuve solo, veintiocho años, nadie, ni el vecino, tenía nada, nada más que tenía, ni el ferrocarril, ahí, sí, pasaba el tren, estaba el jefe, y eso, pero, hasta que, la rompió, rebalsó, para allá, rompió, se llenó tanto, para allá, muy alto, la pampa, y volvió, para allá, y acá, la laguna, que digo, comía pescado, me lo mató todo, también, volvió para atrás, sino, tanto, dentro, volvió, mató todos los pescados, digamos. ¿Su familia, quiere que usted viva acá, ahora, o no? Sí, también se los lograron, ya, primero, eran chicos, tenían, dos, cuatro eran, ya, iban al secundario, dejaron, empezaron a trabajar, ayudaron a la madre, entonces, la madre, también, trabajó, y yo criaba terneros, y le ayudaba, no, no, lo pasábamos bien, no, vendía, chiquitito, mucho, los turistas, que venían, acampaban, porque siempre se vinieron a bañar, tenía una playa, ahí, venían, a la Pampa, paraban, todo, me criticaban, porque decían que me hiciera bañar frecuente, tenía playa propia, le indicaban, ni que les cobré, nada, le daban algo, le vendían los chivos, las aguas, les cobraba. ¿Y si iría a vivir a otro lugar, o ya piensan quedarse de acá? No, de acá, ahora me quieren llevar a ahí, y eso, no, no, no me dejaban venir, me quedé de la cadera, estuve internado, por seis meses, me faltaban un mes por salir, vino la pandemia, estuve preso un año, no, no usó la hija por la ventana, no, no. ¿Y se escapó, y se vino para acá de vuelta? No, pero, cuando no había la pandemia, me cagó, y yo estaba internado, en rehabilitación, y vino la ABC de López, donde a filmarme, fue allá, la patrona contenta, de filmar el celiátrico, el patio, se fue adentro, y después me acompañó una hija, viña acá, filmamos acá, y después filmamos, en el pecuario, y volví, a la madrugada, y yo le decía, yo que es peor, le decía a la patrona, no, pero, nosotros acá, desinfetamos con alcohol, gel, y yo le digo, yo en mi casa, tengo grapa, de cincuenta y tres grados, le hecha miel, le hecha el mato, y tomo, ¿qué gel por la mano? Con eso matan todos los velos. y acá, y la hija la apañaban un poco, porque acá venían los extranjeros, las pestes de allá, y ella allá estaba, y yo le digo, no, yo me quiero ir ahora. Y acá sí, tomaba vino, grapa. Y acá, todo, 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 y le dije, acá cuando estaba internado, le había llenado de botellas, y vino, primero en todo lo enganché a, le hice un chiste a mi nieto, que siempre me acompañaba, que él manejaba a los extranjeros, sabía hablar dos idiomas más, inglés, y se hablaba italiano también, y me ayudaba. Y le enganché, y me dice, abuelo, qué preciso a que viene el invierno, y necesito abrigo, y por qué, la cobija, ropa, yo, no tengo, tengo, le hacía todo, me cortaba, y qué le, abrigo por dentro, entonces, ahí, lo enganché a él, algo para calentarse, después vino un francés, y le dijimos una película, siete días filmando ahí, con una compañía de Francia, me dijo, cuando se iba allá, le, le, le hace falta, y lo que más falta me hace, abrigo, porque viene el invierno, ah, dice, yo, allá voy, cuando llego allá, le dejo el primavera, andaba un sobre todo, le dejo el sobre todo, no, digo, picho tengo, abrigo por dentro, cuando venían, ya con la, me juntenía, callaca, tengo tequila, que te voy a ir a tomar eso, bebida, si, allá arriba, queríamos estar, allá arriba tiene, algunas cositas, si, a lo mejor, había un whisky, que era fabricado, nada más, para los, cruceros, esos de lujo, si, un whisky, riquísimo, cuando terminé, lo único, que era, tu, Luisito, vino a filmarme, Luisito, como, si, no lo conocía, mi huelte, dormía bajo una planta, estaba tomando, ese amante, y con, con hierbas, y el, el tomó de la botella, por hoy, le gustó, y tomó otro trago, y ya, porque era dulce, porque yo le echaba, 200 gramos de miel, no se notaba, y ya empezamos a mover, la gorrita, de la guirreta, los lentes, estaba inquieto, y, yo le digo, yo le digo, yo le doy una mochila, bajo las plantas, donde tenía más plata, no lo conocía, y salimos, nos dieron 21 millones, para, una película, de chico, y eso que era, un programa, para chicos, todos, todos los, chicos 18, y para abajo, en el, Twitch con Lichito, o Twitch con Lichito, sí, esa idea fue muy conocida, sí, sí, y salió, cuando terminó la película, le fue bien, y salió a recorrer, los países, desiertos, que hay, mucho, me mandó un libro, que está ahí, por ahí, donde está, en el poli, ¿no? ¿Alguno de estos acá? Sí, sí, ahí lo tenés, que es, ahí está marcado, me sacó una nota, y no está, este libro, ¿quién se lo mandó? Él, él lo mandó, también tengo crítica, ah, y las críticas, siempre están, este es el libro, que más, más le, me lo, vio un sobrino, fui a visitar, mi hermano, su amistiente, y sobrino, que saliste, te escribieron un libro, hice unas notas acá, y no, y la aprovecharon, no habló conmigo, o sea, hizo el libro, pero no, no habló con usted, no, ah, sí, como que dice, que no es de acá, la hija, dijeron, en Román, tenés la fama que tenés, tenés 90 años, tenés que viajar, y qué tiene, iba, no hay falta ir caminando, Buenos Aires, fue, hasta bicicleta, fue un año, no, no, pero es verdad, no tiene que gastar energía en eso, que, que hablen, ya está, sí, quiero mamarte, como un burrito, no sé, una mezcla, tiene gusto, esto me lo regalan, hierba, ¿está más amargo? sí, yo tomo mate en la mañana, nada más después no tomo, todo el día, vino, sí, caña, o trago, algo en todo, pero, bueno, a ver, espera que se caliente, no más, gracias, y esta leña la junta usted, toda esta leña, no, me ayudan los viejos, no, ya no va a chingar, quizá lo prende todo invierno, ahí me potequistar, sí, sí está, ahí la agarra, allá para allá, esto estoy en invierno, estoy en invierno, estoy en pila, la prendo el primero de mayo, y la pago el 30 de agosto, ya tiene la fecha, ya tiene la fecha, ya puede usar que ya, esta está prendida la mañana, le he hecho leña gruesa, así grande, y la amanece prendida, la muevo un poco, y ya sale ardiendo, qué tranquilidad, ve acá, por favor, de mar, ahora no, porque tengo gente, banda, después, ya van a venir, allá se va a terminar el bañario, y, 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 la ruina, y ya están viniendo, a donde se bañan, ahí tienen para un año, después se van a tener que correr, para acá, ah, usted lo dice, porque está seco, allá, y vienen para acá, se viene secando, la laguna, esa nunca, el lugar del bañario, era este nomás, claro, ahí, ya le digo, yo tengo un doctor, que, se vino acá, apoya mucho la laguna, y tiene, estudió mucho el agua, y me pregunta, ¿dónde la vamos a hacer ahora? porque, ya hay poca, no, ya, donde está original, le digo, ya pueden arreglar, el Torraplena, ahí, y, y, ponerle unas bajadas, ahí no se va, siempre va a haber agua, poco, mucha, pero va a haber, va a ser el intendente acá, usted, ya, tengo una, una cosa, le, me vino, vino un tipo ahí, tuvo una, una picadita, tomamos unos insano, me hizo una nota, yo, yo le, le, le puse, le dije que, acá, de lunes a viernes, soy el intendente, pecuelo, y, el sábado y domingo, hago de cura, y, y, y salió, y salió, donde la publicó, una revista porno, no, no sé, ¿por qué? yo tengo un sobrino ahí, escribió para la revista, no, pero, como me hacía, es polvo, tengo un sobrino ahí, en Buenos Aires, que, más, me lleva, me controla de allá, y después me dice, abuelo, se viste una perna, no, y usted, ve los videos, después las películas, las ve, sí, casi todas, ¿y a dónde se las mandan al teléfono? ¿cómo les llega? Y me mandan, personalmente, en el disquito ahí, ahí la pará, todos los viejos, tienen todo, los yernos, los pasan, ahí los veo. ¿y para comer, le traen la comida a usted? No, yo cocino, ¿todo usted? Dabo también, yo, vienen, me hacen, la hija viene, los domingos, me traen algo, y, mañana vienen, entonces, y, hacen una limpieza general, pero, como, va a ir a votar mañana, ¿no? Ah, hay lesiones, hay ciertos, hay lesiones, voté por la otra, ahora esta, no, muy bien, la repetición, voy a ir, nunca perdí, voté, no tengo obligación, yo, por el grano, pero, me gusta ir, no, no me acordaba, me dijeron que había, pero, ellos, ya me vienen, y, y, te buscan, de, y, yo no me llevo, así, tengo muchos familiares, en, en Branzer, tengo en San Vicente, en Casero, en San Nicolás, ah, repartidos por todos, ya, en Rojas, tenía seis hermanas, y una sola se quedó acá, y las otras, se casaron con gente, que venía a verañar, o a trabajar acá, una, que era casada, y murieron los dos, con un riojano, que, estaba en Punta Chica, y de Punta Chica, se fue a San Vicente, allá lejos, pero, yo los visitaba siempre, otro en Casero, otro en esto, también murieron los dos, y otro en San Nicolás, también murieron los dos, Rojas, murió también, dos hermanas mayores, que tenía, así que, mi hermano murió, el año pasado, 90 años, son de familia, que, de muchos años, sí, mi señora murió, los 91, nací en tercer lugar, y estoy batiendo récord, quedo yo solo, y una, la más chica, nace, no sé qué año, pues tan roja, bueno, ya pronto lo va a ver a todos, el mes que viene, vienen todos por acá, ya navidad, falta poco, menos de un mes falta, no, pero, sí, festejo, la fiesta, no, no sé, pero, los cumpleaños, todos se festejan acá, y capaz, el año nuevo, también, navidad, se reúnen, a veces, prefieren, cada cual en su casa, pero, si decidan, a veces, se juntan todos, tengo 10 hijos, los 10 están, perdidos, invierno, joven, y una nueva, joven también, de los hijos, nada, uno murió de cáncer, dejó dos nietos, y otra, murió de un infarto, uno, dejó tres nietos, un joven, nací acá, y volví acá, me pedí, me quedé, y me dicen, lo que menos pensaba, sacaron mi cajao, y eso sí, que mi amistad, ya me agradecían, pero ya después, filmar, y, se convirtió en actor, sin que ver, sí, estos días, ahora que ya camino poco, andar ahí, y que te, y que te, corte, después de viejo, artista, después de viejo, se imaginaba de joven, estar actuando después, no, me gustaba ir, disfrutar todas las fiestas, lo disfruté, bailé, venían acá, circo, no me perdían nada, hace mucho, no va a Buenos Aires, no, fui, bueno, mi nieto, dice, voy a Buenos Aires, buscar los papeles, le damos, a uno, del coche, ¿está año fue eso? no, hace dos años, sí, pero vamos a hacer dos mil kilómetros, no, sí, Buenos Aires, está, está, mil kilómetros de vuelta, ah, no, yo te acompaño, pero vamos a hacer dos mil kilómetros, agarramos un feriado largo, o sea, fuimos a San Vicente, a visitar una, una, tenía una hermana, y estuve, ahí después, Branson tenía, sobrinos, pues fuimos, tenía una hermana en casero, fuimos en casero, de casero fuimos, a Villa Elisa, y ahí, fuimos a San Nicolás, tenía, un yerno, y, una hermana, y murieron los dos, ya que dejaron todos, y, tengo nietos ahí, y, fuimos a Roja, también, tenía una, una hermana, me quedaba, y mi sobrino, y de ahí, ven a Chacabuco, tengo, tengo un sobrino, y de Chacabuco, para acá, y cuando llegamos, de acá, salimos, salimos un sábado, y volvimos un lunes, que era feriado, y a la noche, dos mil dieciocho kilómetros, chacabuco, calculada fue, si, unas giras se hicieron ahí, muy contentos, vamos a volver, vamos a hacerlo otra vez, otra vez, otra vez, bueno, Pablo, me voy a ir, así ya lo dejo descansar, no, descansar no, 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 leemos una foto ahí, ah, hasta allá me aparece, sí, otra vez, tengo suerte, que puedo, correr, ahí leer, también, leo mucho, también, acá, me siento, las veces, la tarde, leo en el diario, estoy al día, siempre, siempre, ah, si, va a llegar, y, ya que, ya, ando, ando como abeja perdida, que se siente mal, que le pasa, no, se lo mete, como anda, lo dejo perdida, desorientada, no, buscando un cajón, no, 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 nadie es, ¿es verdad? que no es fácil llegar, es, no, es verdad, eso, sí, si, yo lo pienso, y es increíble, o sea, casi, un cajón, como, no, tengo, revisiones, comida, remedio, poco, un poco, para los dolores de la pata, pero, eso sí, comer, como bien, cocino a gusto mío, picantito, todavía, no me hace mal, he comido, bastante polenta, con chorizo colorado, y panceta, mi novia es fanática de la polenta, fanática, la polenta, bien preparada, es linda, para invierno, mi verano no, como más liviano, tallarina, y eso más, no, pero va a llegar, pero, impecable va a llegar, no sé, ni mis actos, sí, por ahí tengo miedo, que estoy, tengo que hacer los dos con la sal, no me he echado a perder nunca, es como los amores, jejeje, tanto andando entre el agua, la seguimos aquí, acá, me echaba las mochilas, acá le quedan bizcochitos, ah bueno, para el mate, para el mate, no te olvides de nada, porque está muy lejos, para venir a buscarlo, me tengo que hacer 700 kilómetros de vuelta, bueno Pablo, voy saliendo, bueno, ¿va a salir usted? no, acá, me acompaño acá afuera, y listo, bueno Pablo, bueno, un gusto, que tenga suerte, con la entrevista, saluda a tu novia, entonces, dale, bueno, ya vendré con ella, a visitarlo, y lo voy a ver acá, seguramente, muchas gracias por la visita, y por el regalo, no, por favor, nos vemos, suerte, y y y y y y y y Miren este contraste de lo que era antes y de lo que es ahora Y estas ruinas que están acá pertenecían a la princesa rusa Ernestina Leontina Alar Que es una residencia que mandó a construir mientras estaba construyendo un castillo Acá no tiene ni un cartel informativo pero por los azulejos y la disposición que están puestos estos pilares que están allá adentro Me imagino que era una carnicería Es increíble como la sal fue comiendo todo lo que era metal Y una imagen que se repite mucho son este tipo de casas abandonadas por todo el pueblo Y es increíble como se nota que estos árboles estuvieron bajo el agua mucho tiempo Y se nota como un corte perfecto en la parte de arriba Y a mi espalda se encuentra lo que era el Hotel Monterreal que fue construido por Pascual Di Domenico Y este hotel contenía 62 plazas distribuidas en 31 habitaciones La fachada se conserva bastante bien pero adentro está todo destruido Y este era un hotel que se construyó en 1928 y llegó a tener 168 plazas Miren lo que son esas calles totalmente desoladas parece un polo fantasma Y esto de acá serían los restos del Banco Provincia Acá a mi espalda está lo que se ve en su momento de la residencia Corradini Que comenzó siendo una peluquería Pero con el tiempo fueron anexando lugares para que las personas se hospeden en este lugar Fíjense que la escalera sigue en pie, sigue intacta Y acá es donde las personas venían a bailar Fíjense que está el salón marcado pero no quedó nada en pie Esto si no sé que es, la sal lo fue comiendo Hay una forma cilíndrica pero si alguno lo sabe lo deja en los comentarios Se dice que el 20% del contenido del agua es sal O sea es mucha la concentración que tiene de sal este agua Fíjense que acá estaban los banquitos pegados al balneario para que la gente se sienta Y esto si no me equivoco serían las duchas Y acá están las piletas que tenían agua del lago Y estaba también este todo banquete tirado directamente a la pileta del balneario Y dos kilómetros antes de llegar a las ruinas de Pecuen Está el matadero, obra de Francisco Salamone Que fue inaugurado en 1938 Y que permaneció bajo agua durante dos décadas Desde este humilde banco de la plaza de Pecuen me despido Espero que les haya gustado el video Yo creo que este es uno de los videos que más disfruté de hacer Hace mucho tiempo que quería conocer la historia de Pablo Y también la historia de este pueblo Así que bueno, si les gustó Los invito a que leen un clic al botón de suscribir Y nos estaremos viendo en otro video Chau chau